¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor y bienvenidos en 12 señores de un nuevo video de Minecraft En esta ocasión vamos a estar viendo algo bastante interesante, un droide BB-8 de Star Wars Señores, sí señores, pues para aquellos que hayan visto la última película de Star Wars Que sale este pequeño droide bonito, circularcito, que da bastante gracia Pues bueno, prácticamente lo podemos tener aquí en Minecraft y podemos hacer que sea nuestro acompañante O sea, qué mejor tener un acompañante droide, qué bonito es, realmente está bastante épico Y el modelo está muy, pero muy, pero muy bien hecho Porque hay comandos también que te dan el droide, pero en este caso, bueno, prácticamente es algo diferente Es algo que está muy bien hecho, porque había uno que te daba el droide con un solo comando Y era como cuadrado, todo medio raro, y no sé, ni parecía el droide En este caso sí parece y está igualito, y Dios mío, tiene, como les digo, el diseño hermosísimo, ¿no? Pero bueno, para aquellos que me están preguntando, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir el Minecraft Premium más barato o con descuentos? Y también otros tipos de juegos originales Pues bueno, en la descripción les dejo la página, ¿no? Que se llama g2a.com, ahí la tienen luego, luego Pueden ver y checar, y pues si les convence, pues ahí compren el Minecraft Premium para los que lo estén buscando Y bueno, pues ese consejito, ¿no? Ahora sí, antes de iniciar, el reto de este video son 10.100 likes por el droide ¿Será posible? Yo estoy seguro que sí, porque está hermoso el droide Y mis ojos están más checos de lo normal el día de hoy, ¿eh? Miren mi skin, what the fuck Bueno, vamos a iniciar ahora sí Bueno, primeramente esto lo tienen que usar en la versión Snapshot 15W51B, ¿ok? Si no es en esa versión, bueno, puede que sí les funcione, ¿no? Pero es decir, fue creado para esta versión y pues es donde mejor funciona, ¿no? Entonces, en pocas palabras, úsenlo para esa versión si no quieren tener ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona este droide? Lo vamos a parecer, prácticamente es un mundo que ustedes van a descargar que les dejo en la descripción En la descripción les voy a dejar varios links, ¿eh? Porque necesitan un mundo y un paquete de recursos para que esto funcione El mundo es en el que estoy ahorita mismo Y el paquete de recursos, pues simplemente aquí tengo dos No tengo uno hecho para Minecraft Vanilla, es decir, el Minecraft sin mods y sin nada de nada Que es este y pues es el que tenemos que usar, ¿no? Y hay otro, pero este es para servidores, etcétera Entonces, bueno, el punto es que nosotros creamos el de Vanilla En la descripción también tienen, pues obviamente, la descarga para que lo pongan Y simplemente lo arrastran aquí en la carpeta contenedora Le dan listo y pues ya tienen el paquete de recursos para que funcione su droide Entonces, bueno, funciona, ¿no? Pero sin el paquete de recursos son dos esponjas Es decir, bueno, no sé, no creo que me entiendan Pero bueno, el punto es que tienen que hacer eso Y pues sí, también los creadores en la descripción están para que les agradezcan todo su trabajo Porque miren, el trabajo consiste en todos estos bloques de comandos todos juntos Que hacen simplemente un solo droide Entonces, bueno Vamos a ver, aquí nos dice Vamos a ver desde el inicio Nos dice, ok, que tengamos que leer los textos de las descargas Aquí te dice un BB-8 Tu propio BB-8 Y una cajita muy feliz Bueno, aquí te explican, ¿no? El modelo es por B-Massist Ya, bueno, aquí están los links de los creadores Aquí te dice Clic derecho con un hueso después de aparecerlo Para que te siga, ¿no? Para que sea tuyo, ¿no? Por así decirlo Ahora te dice Clic derecho Para que te deje Es que la nube no deja ver Para iniciar y detener el tracking mode Que te siga, me imagino Y aquí nos dice Clic Aquí nos dice que para removerlo Necesitamos poner este comando, ¿no? Diagonal Kill Espacio Arroba E Luego tenemos que poner Tag Igual BB-8 Y luego cerramos este Como los corchetes, ¿no? Esto es para eliminar el BB-8, ¿no? Nada más puedes aparecer uno a la vez Si apareces dos Se va a buguear o algo así Está raro, ¿no? Aprecian este botón y tienen su BB-8 Dios mío Qué bonito está Y las nubes ya me están empezando a molestar Como nos dijeron Clic derecho para hacer que sea nuestro Van a salir corazoncitos Ahora mismo es nuestro Ya nos va a seguir Cuando nos vayamos a modo de supervivencia Me imagino yo Y pues Pues bueno Como les digo Para eliminarlo La única forma es Con el comando este Que les dije Y pum Se muere No ¿Por qué te mueres? Bueno, nosotros no lo vamos a matar Simplemente lo hacemos nuestro Y nos vamos lejos de aquí Para que nos siga Porque, bueno Claro está que no queremos Bueno, ahorita vamos a modo de Supervivencia BB-8 ¿Cómo estás, amiguito? Prácticamente, pues sí Ahí ustedes ven el modelo Está muy bonito Muy hermoso Hace sonidos Que es lo mejor de todo O sea, sonidos Dios mío Sin instalar nada Está épico Miren el anti derecho Y hace soniditos Ah, mi BB-8 tan bonito Entonces, bueno Lo que yo voy a hacer Es bajar de esta plataforma Miren, ahí viene Miren qué bonito Miren qué bonito Ven con nosotros, amiguito Vamos a bajar Y aquí tenemos un mundo Pues, bastante épico ¿No? Para poder probarlo Entonces yo voy en creativo Para acá abajo A alejarme un poco de la zona Para que el BB-8 Se le transporte a nosotros Miren, es como un lobo En pocas palabras BB-8 ¿Dónde vas? Ven acá Vamos a aparecer Unas cuantas arañas Probablemente Para que nos defiendas Porque también Es este agresivo O sea Tú vas a decir Dios mío El BB-8 Ha de ser muy miedoso Pero no No es miedoso El BB-8 Tiene muchísimas ganas De defenderte Entonces Lo vamos a poner en torchitas Y vamos a ir Momoa de supervivencia Y luego voy a hacer De noche esto Y vamos a aparecer Lo que sería Un zombie BB-8 Atácalo El BB-8 Más agresivo De la historia Le está dando De panzazos Y mata al zombie De no sé cuántos Pero el punto es que lo mata Ay, BB-8 Eres tan hermoso Ok, ahora vamos a poner Una araña Mátala a BB-8 Por favor Ahora mismo Oye BB-8 What the fuck What the fuck BB-8 No sabes pegarle las arañas Y a los zombies Sí, ¿qué te pasa? Bueno, es que es medio lento Es medio lento Pero Ahorita Ahorita alcanza la araña BB-8 Bueno, ahí te va Entre los dos Lo matamos Muchas gracias amiguito Y pues bueno Vamos a Ahora sí irnos a A modo de creativo Y hacerlo de día Para poder analizar El modelo ¿No? Vamos a verlo de cerquita Hola BB-8 amiguito Vamos a hacer que haga sonidos Miren, es que está Muy bien hecho Y como les digo Si quitamos el paquete de recursos No va a ser Nada bonito Se los aseguro Pero aquí tenemos Un modelo bastante Hermoso Y bastante apreciable Como les digo Tiene que ser Una versión Snapshot 15W 51B Para que funcione Pues lo más óptimo Que se pueda Y que no haya Ningún tipo de inconveniente Y pues sí En pocas palabras Es un acompañante ¿No? Si nosotros nos vamos Vamos a modo de juego 3 Vamos a ver lo que es ¿No? Es en sí Es un Es No sé si decir Un lobo Con textura de BB-8 Pero bueno Prácticamente es la idea Y en el centro Tiene un soporte de armaduras No sé si lo alcancen A ver ahí El soporte de armaduras Hace que se transporten Todas las piezas Del BB-8 Hacia el supuesto lobo Y le agrega sonidos Etcétera Y evidentemente Pues sí Es como funciona ¿No? Ahí tenemos Lo que es de fondo ¿No? Y pues sí Pero como que ya está Muy bonito ¿No? Entonces nosotros Nos vamos aquí Al paquete de recursos Y si se lo quitamos Ya no va a ser el BB-8 Entonces Por eso Lo van a necesitar Van a ser unas esponjas Dios santo Miren Y luego Si me voy acá ¡Oh! Esponjas Síganme esponjas A ver bueno Vamos a ver si nos siguen Esponjas vengan Esponjas Dios mío Creo que ahora Hasta cambiando El paquete de recursos Ya no nos sigue Dios mío No sé qué traes Ven acá esponja Sí no O sea Nada bonito Nada bonito El BB-8 Cambia completamente Así que Le ponemos El paquete de estos Y ya está Ya nos batallamos Está bonito Admirable Precioso Y lo pueden presumir Ahí miren Ahí lo ¡Oh! Pobrecito También le pueden pegar Como ustedes lo están viendo Pero no le peguen No le peguen Es bueno Es su compañero de trabajo No tienen por qué molestarlo Y pues bueno Prácticamente Este es el video Del día de hoy ¿No? Enseñándoles Este amiguito Que realmente está muy bien hecho Y pues ya saben En la descripción Van a tener Todas las descargas Todos los creadores De este diseño Porque evidentemente Pues hay que agradecerles ¿No? Por hacerlo Nada es fácil de hacer En Minecraft Realmente esto lleva Bastante tiempo Y pues no es como Que no vamos a agradecerles ¿No? Hay que agradecerles Y Pues sí señores Ya he hecho prácticamente todo Aquí les dejo en pantalla Mis redes sociales Para aquellos que estén Interesados en seguirme Ya saben Que la red social Del Instagram Es mi red social Que subo imágenes De mi vida real Fotos De cosas que hago Fuera De grabar videos Fuera de Minecraft También salgo a veces Y pues me pueden seguir Ahí en Instagram Si quieren Nos vemos Hasta el siguiente video Señores Yo me despido Espero que les vaya muy bien Que pasen un excelente Fin de semana Hasta luego Peace out ¡Suscríbete al canal!